Martes 4 de octubre Aunque ahora no están mirándolo, sin embargo, ejerzan fe en él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Hacerse discípulo de Jesús es como emprender un viaje, un viaje que nos lleva a la vida eterna, sea en la tierra o en el cielo. Jesús dijo, el que haya aguantado hasta el fin, el fin de su vida o el fin de este mundo malo, es el que será salvo. ¿Qué significan estas palabras? Que para alcanzar la salvación debemos mantenernos fieles a Dios. También tenemos que evitar que este mundo nos distraiga. ¿Cómo podemos lograrlo? Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Al estudiar la Biblia, aprendemos cómo es él. Llegamos a amarlo y nuestra fe en él se fortalece. El apóstol Pedro dijo que tenemos que imitar a Cristo lo mejor que podamos. Si lo hacemos, llegaremos a nuestro destino, la vida eterna. Amén. 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 Amén.